Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. Comenzamos. En este vídeo vamos a hablar de las unidades morfológicas, partiendo de la definición que la Real Academia hace de la gramática, en la que alude a que ésta estudia la estructura de las palabras, las formas en que estas palabras se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. Como parte de esta gramática está la morfología, que aborda la estructura interna de las palabras, sus variantes, los segmentos que la componen y la forma en que estos segmentos se combinan. Así, dentro de este nivel morfológico, estaría la palabra entendida como la unidad máxima de la morfología. Las palabras tienen una estructura compleja y se suelen componer elementos más pequeños llamados morfemas. Según la información que aportan, los morfemas se dividen en léxicos y en afijos. Los morfemas léxicos proporcionan el significado léxico de una palabra. Estos pueden ser la raíz o la base léxica. La raíz es el elemento común que aporta el significado léxico, es decir, expresa un concepto que remite a una entidad real o imaginaria. En la palabra deporte, por ejemplo, tenemos la parte común que sería deporte. La base léxica es la voz de la que se parte en un proceso morfológico y en ella no hay elementos que puedan separarse, como en sol, mar, papel. También existen bases compositivas cultas de origen grecolatino, tales como biblio, hidro, fono, la unión de dos o más bases léxicas forman palabras compuestas. El segundo tipo de morfemas son los afijos, que son los morfemas que se unen a la raíz o a otro morfema para aportar algún significado. Pueden ser derivativos o flexivos. Los morfemas derivativos aportan información léxica, sirven para ampliar el léxico de una palabra. Son los que se utilizan para formar palabras derivadas. Distinguimos tres tipos, los prefijos, los sufijos y los interfijos. Los prefijos se sitúan antes de la raíz, los sufijos se sitúan después y el interfijo se sitúa entre la raíz y un sufijo. En la siguiente diapositiva veremos ejemplos de cada uno de estos tipos de morfemas. Los morfemas flexivos dan información gramatical y posibilitan las variaciones formales de las palabras. También son llamados desinencias. Vemos en esta diapositiva ejemplos de explicación de los morfemas que ya hemos nombrado. Nombrabamos antes el ejemplo de deporte, donde deport es la raíz que aporta el significado léxico. A partir de esa raíz podemos construir otras palabras como deportista, deportividad, deportivo, etcétera, que están relacionadas con el significado de deporte como actividad y ejercicio físico. Con respecto a la base léxica, esta va a coincidir con la raíz cuando terminan en consonante o en vocal tónica, como en papel, flor, café. Pero si acaban en vocal átona, la vocal restante de esa palabra se llama marca de la palabra, como ocurre en la que ya hemos nombrado deporte, donde esa e sería la marca de la palabra. En el tercer punto tenemos algunos ejemplos de morfemas derivativos a partir de los cuales hemos formado palabras derivadas. Como prefijos tenemos im, des, re en las palabras imposible, deshabilitar, rehacer. Como sufijos tenemos ero, eza, al en las palabras caballero, belleza, robledal. Y como interfijos, que carecen de significado, tenemos ad, or en la palabra panadería entre la raíz y el sufijo. Por último, los morfemas flexivos pueden aportar información respecto al género y al número en los sustantivos, los adjetivos, determinantes y pronombres. Y aportarán información de la persona, número, tiempo, modo y aspecto en los verbos. Son las llamadas desinencias. La persona también es una propiedad gramatical de los pronombres personales y de los posesivos. Tenemos aquí algunos ejemplos. En el adjetivo guapa hay dos morfemas flexivos, la a, que indica el género, y la s, que indica el número. En los verbos, las desinencias verbales suelen unirse a la raíz a través de una vocal temática que viene indicada por la conjugación. Viviría esa i perteneciente a la tercera conjugación. Cantaremos esa a perteneciente a la primera conjugación. En esta última diapositiva vemos un ejemplo de formación de una palabra. Vamos a ver la palabra enamorados y los morfemas que la componen. Amor sería la raíz, que en este caso coincide con la base léxica, a la que le hemos añadido un morfema derivativo, un prefijo, anterior a la raíz. También le hemos añadido un morfema derivativo, un sufijo, posterior a la raíz. En este caso lleva dos morfemas flexivos, la o, que indica el género, y la s, que indica el número. Vemos como todas las unidades que componen esta palabra se encajan como las piezas de un puzle, formando en este caso una palabra derivada. Espero que con este vídeo puedas identificar todos los elementos que componen una palabra, lo que te ayudará a conocer qué tipo de palabra es según su formación. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo.